aquí está ya la bolsa realizada y el tutorial si queréis saber cómo se realiza nada más que pinche he reutilizado mi asa de un bolso y en este tutorial hago una asa aparte bienvenida a mi nuevo tutorial esta vez en la bolsa os voy a enseñar cómo hacerla vaya necesita de anilla para la bolsa la asa y la enganche tenéis dos tutoriales atrás que puede os digo los materiales a realizar para la bolsa 696 anillas he utilizado hilo nylon número 9 y un ovillo y además os va a sobrar el de un ovillo porque yo tenía un poco de beige un poquitín y mira lo que más lo que me ha utilizado si un marrón y mira lo que me ha sobrado un ganchillo número 2 aguja colchonera y habéis visto a principio de vídeo esta asa este alza de un bolso que yo he reutilizado y entonces pues por eso ahora voy a quitarlo desbaratarlo y ponerlo a la asa esta y ahora voy a enseñar por si no sabéis buscarme en youtube alguna os voy a enseñar cómo buscarme para que encontréis los tutoriales de estas dos cosas aquí estoy con el tutorial no entonces en el móvil veréis aquí el nombre mío debajo del vídeo virgi arte o en la tabla en el lado le dais a la en el lado y os sale os saldrá el inicio pues aquí inicio vídeo lista de reproducciones canales más información pues a donde ponga vídeo pincháis aquí tenéis tutorial de la asa y el tutorial del enganche y los materiales a realizar vale venga vamos al lío la que queráis la anilla también hay que lavarla aparte de la bala algunas vienen así con estos piquitos no a ver si se ve veis los piquitos eso pues que otra entre venga y cada vez que os salga una de esas así llegáis esto y la quité ahí está cogemos el cabo lo ponemos por detrás de la anilla hacemos dos medios puntos no hacemos ningún nudo ni nada empezamos agarrando desde el cabo por detrás y hacemos dos medios puntos la hebra que hemos empezado tiramos un poco de ella la siguiente anilla normalmente la colocan así yo la colocó por detrás lo feo de esto lo escondo por detrás la hebra que hemos empezado ahí vamos tirando de llevamos escondiendo la sin que vamos llamó tejiendo dos medios puntos en cada orificio anilla por detrás hebra de empezar ahí vamos a realizar 20 anillas y 30 tiras 20 anillas en cada tira y vamos a 30 tiras más ahora hay que cubrirla normalmente son 9 puntos 89 puntos dependiendo de grosor del hilo hay que cubrirla por completo al final aquí hay 8 y veo que necesita 9 y nos vamos a otro orificio nos vamos a otro orificio hay dos medios puntos al final 20 anillas y hacemos la misma operación que hay al principio tejemos hasta cubrirla y en otros tutoriales dicen que esto hay que doblarlo esto hay que doblarlo no porque satura y se rompe el hilo no ni satura ni se rompe el hilo no hace falta único que hace falta es quitar el piquito que hoy dije al principio con señal y os dije que quitaré nada más y ya la que quiera termina aquí aquí punto deslizado con el primer punto que realizamos punto deslizado y cerramos la labor quién quiere hacer otra vuelta y cambiar el color dos vueltas en cada tira también queda muy bonita yo en este caso no lo voy a hacer Yo una vuelta por cada tira Vamos escondiendo el hilo Y quemamos Esto es lo bueno del hilo, no hay lo que se derrite Y no se deshace la labor Tenemos que realizar 30 tiras Con 20 anillas en cada tira La que vaya a ser Con Sin base Son 15 tiras Con 50 anillas Y se me olvidaba deciros Cada vez que juntemos de una tira a otra Tenemos que buscar Que el dibujo de la anilla Si está el arco así Para arriba Que todas las juntemos Con el arco para arriba No con el arco por ejemplo Aquí, ¿no? Si hacemos así Están todas del mismo arco ¿No veis? Pero si ésta la coge por aquí El arco está por abajo Entonces procura cogerla La dirección que queráis Pero que todas tengan la misma dirección Cuando juntemos la tira Engancháis Engancháis las dos hebras de los puntos de abajo ¿Ven? Las dos hebras Por si alguna no ha visto cómo es Es así En esta ocasión cuesta más trabajo Porque Siempre el punto que está muy pegado a la anilla Cuesta mucho trabajo sacarlo Y con esta postura que tengo más Entonces ahora miro que esté en la misma dirección la anilla Me vengo para acá Y engancho Engancháis más o menos así Está el arco Pues de aquí a aquí Ya depende de los puntos que vosotros estéis realizando Con el hilo que estéis Con el grosor que estéis realizando Entonces ya Y juntando Tira por tira Las treinta tiras Aquí juntamos otra Y así sucesivamente hasta que juntemos las treinta anillas Treinta tiras Sucesivamente Vais cogiendo punto por punto Y el arco que os he dicho Y tened cuidado que tengáis las tiras de la misma dirección Todas Yo esto lo voy a desbaratar Porque yo no lo voy a hacer en color crema La parte Esta va a ser marrón Y luego Ahora os diré Cuando juntemos y hagamos Esto ya es juntar las treinta tiras Y nos vemos cuando estemos juntando las treinta tiras Y ahora os explico cómo se hace esto Yo he ido juntándolo todo y he dejado el último Este Donde hemos empezado Hemos terminado Lo agarramos con un inmen perdible Lo dejamos ahí Que luego seguiremos tejiendo Esto es lo más simple que es Es coger los tres cabos Yo me guío por el color Entonces lo estoy haciendo todo igual Los tres Y Hacemos una trenza Y ya está No hace falta que esto lo metamos por dentro Ni nada Así Una trenza Pillamos con dos pinzas de la ropa Y Del hilo que hemos tejido Del hilo nylon Sabéis que el hilo nylon Haciendo esto Con la uña Podemos separar Y sacar Yo he cortado un trozo pequeño Para dar un ejemplo Y de ahí podéis sacar Tres hebras Para nuestra costura ¿Vale? Del mismo que hemos tejido Del hilo que hemos utilizado Entonces vamos a coser Procuramos que Estén rectos Estos Para cuando Enganchemos el base Que estén paralelos ¿Vale? Y por aquí De dar Empezamos a coser Tan simple Como dar dos puertas En cada Y ahora vamos a hacer Un sistema de Bordear De aquí Nos vamos A este de aquí Y cogemos El de atrás El de abajo Y el de arriba Y hacemos como Dos vueltas Nomás Pasamos el hilo por detrás Que no pasa nada Y como dos Dos puntadas Que le demos Dos o tres De aquí De aquí Nos vamos aquí Que tenemos que procurar Hacer así Y solamente De conllegar Hasta aquí Es más que suficiente Ya no se deshace La trenza Esto es para que no Se deshaga la trenza Nada más Para que no pase Por aquí La hebra Por los claros Hacemos un sistema De ciseando De aquí Me vengo aquí Tiro esto Para que esté paralelo Que yo estoy segura Que está paralelo Porque se tiende A encoger La anilla De aquí Me voy aquí De aquí Me voy aquí Siempre por detrás De la hebra Nunca cortada De la hebra Si no Da igual Porque eso No se va a ver nunca Espera Esto se ha metido Por donde no debe Ahí Quito la pinza Y de aquí Me vengo aquí Me vengo aquí Aquí De aquí Me vengo aquí Porque si De aquí Me voy aquí Atravieso La hebra Entonces prefiero Venirme aquí Sin pinza de ropa Claro está Y por último Y por último Aquí mismo Aquí mismo Y ya para que No se me descosa Toda la costura Pues yo le hago Como Ahora hago el remate Dame la vuelta A la lavón Para ver Yo lo termino así Para que no se me descosa Mi trabajo Cojo de cualquier hebra De aquí atrás Meto Por aquí Y tiro Este es como un nudo De final de costura Y lo hago Como dos veces Y ya está Y cortamos Y listo Cosío Y ahora vamos a coser Estas tiras Entre sí Entonces Para Tener cuidado Que no esté así Que esté así Restico ¿Vale? Entonces le volteáis Y le dais la vuelta Que esté parejo Y le dais como dos puntadas Solamente por esta parte Una puntadita Le dais la vuelta Voy a parar Porque Para grabar Cociendo No tiene sentido Y lo rematamos Como he enseñado antes Para que no se barate Pero que tampoco Es muy importante Esto lo hacemos Para que cuando pongamos La base No estén moviéndose Para allá Y para acá No tiene mayor importancia Este bolso en sí Se tiene que haber claro Para que se vea La tela que hay debajo Y en este caso Tenemos que poner Una tela bien bonita O de raso No sé En otros países Como se llama Yo os enseñaré Al final del vídeo Que es la tela Tiene que ser bonita Y ya está Así ¿Ves? Junto Ahora juntamos Este con este Procurando Lo que os he dicho Que no esté torcido Esto ¿Eh? Que esté recto Le damos la vuelta Y así Hasta llegar al final Voy a dar Una explicación Para la que quiera Hacer el bolso Sin base Entonces Cuando llegué A unir Las 15 tiras Cada tira Con 50 anillas O 55 Haceis la trenza Y dobláis Y cuando llegué Y cuando llegué A unir Las 15 tiras Vení aquí Y hacéis Un punto Deslizado Y empecéis a hacer Y unir Las otras 15 Anillas Que os falta 15 tiras Que os falta Por unir ¿Vale? Y ya hacéis Los medios puntos Hasta llegar Hasta Esta es la parte De arriba Ya no te necesitáis Ya te he terminado El bolso ¿Vale? Daís vuelta A vuelta Hasta el final Que sea así De medios puntos Y ya habéis terminado El bolso Ya falta Haceros las tiras De la asa Y la asa Nada más Las que quieren hacer Sin base Es así Yo no lo hago Porque bueno A mí se me cayó Una persona encima Y por eso Quizás se rompió La anilla En esta ocasión Voy a hacer con base Aquí tenía yo Esto pillado Para que no se me fuera A desbaratar El hilo que hicimos Uniendo las tiras Pues no se corta Se deja ahí Pillado con Inesperdible Un marcador O algo Para que no se vaya Entonces ya Cogemos este extremo Y lo juntamos Con el otro extremo Hacemos un punto deslizado Punto deslizado Subimos con una cadena Y empezamos Por aquí Por la parte de atrás Por esta parte Y ya Hace medio punto Bueno Aquí no Puedo deciros En la vuelta Esa que hemos hecho Con pareta No hay una lógica Eso es Como sabéis Tejer Tener que coger Vosotros la lógica ¿Veis? Aquí Yo En uno de estos También he hecho Cuatro ¿No ves? Uno, dos, tres Y cuatro Y aquí Pues voy a hacer Otros cuatro Los demás Sío Dos, 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 uno Pero aquí Y en ese trozo Me ha pedido cuatro Porque no lo sé Esa es la lógica La tenéis que coger vosotras Tenéis que ver Que esta curva Se quede recto Y la tenéis que rellenar Con media vareta O con una vareta entera Ya dependiendo Vosotras Con seis tejéis Ya sabéis Que es lo que tenéis que hacer ¿Ves? He hecho Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Seis No tiene lógica Si Yo Lo único que busco Es que se vaya quedando Lo más Lo más parejo posible Que se quede parejo Que se quede liso Resto He llegado aquí al final Punto deslizado He llegado al Otro lado Subo con una cadena Que teje por este lado Le doy la vuelta Empiezo a tejer por aquí Y ahora Pues la misma operación Donde vea Una curva Lo relleno con media vareta ¿Vale? Hasta que consigamos Que se quede resto Por completo El filo este En la siguiente vuelta Ya todos son medios puntos Ya sabéis La primera Tenéis que hacer Puntos deslizados Juntando una trenza Con otro En la siguiente Tenéis que hacer En casi todo Donde está la trenza Las tres tiras Aquí entre media Una vareta Media vareta Y a donde se junta Trenza con trenza Dos vareta Algunos trozos Como en este caso Yo he tenido que poner cuatro Para que sabe tejer Si lo pone así En resto Sabe que tiene una curva Y que lo tiene Que tiene una curva Y que tiene que rellenar eso Yo lo siento Aquí no hay lógica Ya En la siguiente vuelta Son medios puntos Nada más Se ve claramente Que ya se queda resto ¿No? Pero No sigáis Haciendo Vamos a hacer la base Porque le vamos a dar la vuelta Porque yo quiero tejer La base por dentro Para que no se quede Bofo No se quede Tierna la base Entonces yo quiero Darle la vuelta A la anilla esta Para dentro Para afuera Para tejerlo por dentro La base Entonces no la sigáis Dando vuelta Esperad Hacemos la base Una vez que hagamos la base Seguimos ya subiendo Para arriba Adiós